vamos arrancando con la información mi querida familia siguen duro y dale con el tema de los programas sociales que porque no tiene que ser discurso de campaña que como fregados se atreve la cuarta transformación a recordarnos ahora en campañas que ellos sí cumplieron con sus promesas no es nuestra culpa mi querida familia que los del pan que los del pri no tengan que presumir absolutamente nada para estas elecciones como para querernos motivar incentivar a que votemos por ellos recordándonos las grandes obras los grandes programas los grandes apoyos a las y los mexicanos bueno pues ahora no cao a kenia lópez rabadán vamos prestando muchísima atención que se pueden desmentir claramente miren aquí a la senadora de morena le aclaro en marzo 24 de 2020 esta es la votación pública que todos los mexicanos pueden conocer en marzo 24 de 2020 xochitl galvez votó a favor de los programas sociales los programas sociales van a continuar con xochitl galvez y hay que decírselo a todo méxico no solamente vamos a continuar con estos programas sociales sino además va a haber más programas sociales permítame por favor por interrumpirla con qué objeto senador zamora acepta una pregunta del senador zamora con todo gusto senador si me permite concluir con mi tiempo presenta y las preguntas que desean que concluya y entonces le damos dos minutos para contestar muchas gracias es claro que claudia shaman no va a ganar la presidencia es claro que están aterradísimos porque saben que méxico se da cuenta de que ustedes generaron muerte generaron pobreza generaron desesperanza generaron una falta de acceso a la salud en méxico se los va a cobrar aquí está el voto público de xochitl galvez a favor de los programas sociales una vez que xochitl galvez sea presidenta este país continuará con programas sociales e incluso los aumentaremos miren desde esta tribuna concluido hago pública presidenta la solicitud que haremos el coordinador de mi bancada con nuestra representante ante el ine y una servidora para que el ine haga una campaña y esto de respetar los programas sociales permítame senadora tiene un minuto para la pregunta senador zamora y dos para contestar senadora rabada senador zamora un minuto para hacer su pregunta senadora kenia usted al inicio de su intervención dijo con toda claridad que los programas sociales pues prácticamente le llegan a la gente gracias a los mexicanos que pagamos impuestos yo personalmente hice una iniciativa que justamente dijera eso porque el gobierno no los produce sino la gente que paga impuestos gracias a ella es que le llegan los programas sociales preguntarle mi querida kenia si no sería buen momento para que todos que estamos de acuerdo en ello pues aprobemos esa iniciativa y creo que todos deberíamos de estar de acuerdo en que los programas sociales no sean un tema de discusión ya lo dijo el propio presidente andrés manuel que reconocía al expresidente enrique peña nieto porque no se había metido a la elección creo que todos deberíamos estar de acuerdo en eso que ningún presidente se meta en las elecciones que compitan las candidatas y que el pueblo de méxico decida en libertad con su voto como la ve mi querida amiga kenia tiene dos minutos para gracias presidente no cabe duda que lo que hay que oír lo que hay que ver en estos tiempos electorales ahora resulta que el pan imagínense ustedes el pan reclama la paternidad y maternidad de los programas sociales del presidente lópez obrador y yo quiero aclararle al pueblo de méxico algunas cuestiones en la cámara de diputados que también se requieren dos terceras partes para poder aprobar una reforma constitucional el pan votó en contra todos los diputados del pan votaron en contra y que creen que no los necesitamos no necesitamos a ningún diputado del pan para poder sacar los programas sociales del presidente pero el pueblo se les fue a la mega yugular aquí vinieron nada más que la memoria es corta en estos tiempos vinieron a decir que morena promovía un linchamiento mediático contra ellos y quién sabe cuántas cosas dijeron y aquí está el diario de los debates y les invito a que consulten ese debate de los programas sociales aquí después de que el pueblo se les fue a la yugular votaron a favor los senadores y senadoras del pan pero todos sus posicionamientos fueron en contra todos los posicionamientos fueron en contra y tuvieron que votar a favor porque les fue como en feria con el pueblo sabio entonces de qué estamos hablando decía la lona que traían hace rato aquí sí permíteme senador antares con qué objeto senadora eunice si me permite la oradora hacerle una pregunta acepta la pregunta la oradora sí presidente tiene un minuto para formular su pregunta hasta dos para responder muchísimas gracias senador antares es que estamos evidentemente en un nivel de debate bastante bajo y pues ni modo hay que contestarles en ese mismo sentido estoy no se alcanza a ver pero revisando las redes sociales el día de hoy se transmite un vídeo de la candidatura del hijo de la candidata presidencial del prián ofendiendo a trabajadores es una en una zona exclusiva de polanco y además diciendo que no le importa la pegarle a una mujer eso es lo que van a representar ellos mentiras y clasismo podría indagar en ese sentido gracias bueno también traía yo para mi presentación de ahora efectivamente senadora como usted bien señala el hijo de la señora x sale borracho diciendo montón de improperios denostando personas por su peso ofendiéndoles y diciéndoles gatos y por eso le solicito presidente si permite que se transmita por las pantallas el vídeo ya lo entregué en una memoria usb si me permite que se transmita si si el vídeo no es extenso y está dentro del uso de su tiempo son unos segundos adelante por favor con el vídeo si le pueden poner volumen pero En fin, hasta allí, ahí esa es la derecha, la verdadera derecha, que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado, la derecha que menosprecia con clasismo. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del presidente o el hijo de Claudia Sheinbaum? ¿Es cuánto? Pues ahí lo tienen mi querida familia. Con esto estamos llegando al final de nuestro video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Carolina García, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Compartan este video para que llegue a muchas más personas. Déjenos su opinión en la caja de comentarios y síganos en nuestras redes sociales.